Llegó el momento de encontrar respuestas Todos los lunes a las 9 Lost por AXM Modelo Light Una cerveza como nunca imaginaste Te invita a ver Lost Tanabata es una milenaria tradición japonesa En la que solo una vez al año se cumplen los deseos Ven a celebrar el Tanabata Y con cero intereses estrena un Zuru Un Tida Sedan o Hatchback O si prefieres una Pick-Up Celebra el Tanabata de Nissan Nissan Ira Miedo Ansiedad Impotencia Necesidad Tristeza Duda Deseo Impulso Frustración Todos hemos sentido esto Los criminales más peligrosos También Criminal Minds Los martes por AXM Mostal Part 2 Consulte su cartelera de cine ¿Sabes? Cuando estaba mirando los extras de la segunda temporada Pensaba que me entendía lo que era todo Me alegra ¿De acuerdo? No No Creo que De acuerdo Así Me convirtí por un propósito, por un motivo, por todos nosotros, y lo que nos ha llevado a la isla. Es el destino. Es el destino. Chicos. ¿Dónde estamos? Un poco para el cielo, ¿no?